En este tercer círculo para mí fue muy significativo el de Coatz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en este caso, fíjense que a mí me marcó, porque al momento de transmutar toda esa energía muy negativa, a mí me ayudó a beneficiarme en diferentes ámbitos. Entonces, uno de ellos es pues la de, uno de ellos el que me benefició es la de no ser tan posesivo, porque en el ámbito de materiales, o sea, a lo mejor un libro, a lo mejor algún celular, uno de todo eso. No sea de cuestión de material, pero en el cuestión espiritual, en el cuestión emocional, de una u otra forma, a mí, pues, este, se me ha facilitado, porque precisamente mi Nahual es el Coatz, ¿no? Y en este caso es mi señora de la noche, ¿sí? Entonces, mi señora de la noche es Chalchihuitlícue, y, y, pues, en este caso mi Nahualito es Coatz. Curioso, curioso, cuando yo estudié, cuando yo trabajé esta energía, lo estudié y lo trabajé, me di forzado a cambiar muchas cosas. Una de ellas es, este, pues, deshacerme de muchas cosas, ¿no? Válgame la redundancia. Bueno, una de las cosas que fueron para mí muy interesantes, que fueron algunos libros, y se trata precisamente de eso, de labrar nuestro propio camino, nuestro nuevo camino. Pero para obtener un nuevo camino necesitamos eso, necesitamos construir ese nuevo sendero, sin obstáculos, sin ese tipo de trabajo. Fíjense, en este tercer círculo, es más de ejercicio, es más de ponerlo en práctica. Al ser este tercer círculo, nos invita a experimentarlo, nos invita a hacerlo, en definitiva, es más práctico. El segundo círculo, que fue que me quedé en el Olin, y estoy firmemente retomando algunas cosas, algunas cuestiones, pero vamos, quizás más adelantito vamos a retomar. Entonces, iniciamos con esto, coatl, es serpiente, coatl, ¿no? La palabra coatl, ajá, la voy a voltear, no decirle a ti, coatl se refiere a eso. Coa es una herramienta para, para labrar la tierra, o sea, para trabajar la tierra, para quitarle las hojas, para escarbar y sembrar, ¿no? Pero la coa también es una herramienta para limpiar caminos. La coa es un tipo de flecha, la cual nos ayuda a defendernos, con eso nos defendemos, ¿no? La coa. Al mismo tiempo que la coa, esa herramienta tan hermosa, nos sirve, nos sirve para direccionar nuestro camino. La coa, nos sirve para penetrar la tierra, abrirla y, precisamente, poner un granito, un chinach, chinach, le acuérdense que es la semilla selecta. Pues bien, coa, viene la otra palabra, ajá, sí, aquí nosotros no le podemos agregar aquí gramaticalmente, ¿verdad? La herramienta, coa, sí, entonces, se quita esa A y solamente se deja una A, agua. Entonces, curioso, este coa nos dice que es la herramienta para labrar el agua. Ah, fíjense, entonces, coa nos quiere decir la herramienta para labrar el agua. Curioso, que los ríos, miren como esta serpiente, los ríos así avanzan, en forma de una serpiente. Curioso, que los abuelitos, los manantiales, lugares, en agua le decimos nosotros Chiawit, Chiawit, no, de Chiawit, de agua, de acumulación de agua, de las montañas, de la lluvia. Chiawit es el lugar donde nace el agua, el yacimiento del agua, donde nacen los manantiales de agua. Precisamente, le dicen los abuelitos, ahí vive una serpiente, literal. Entonces, cuando yo, la primera vez que me dice el abuelito, Cipri, me dice, ¿sabes qué, mijito? Vamos a ir a dejarle la ofrenda a la serpiente, así. Le digo, abuelito, pero ¿no será muy peligroso? Dice, no, de ninguna manera. No te preocupes, si vas conmigo, no va a pasar nada. Fuimos, y pues llegamos a donde nace el agua, porque era un agradecimiento, a él lo alquilaron para ir a agradecer el agua. Y entonces, llegamos normal. Dice el abuelito, pues, sácala, lo que tengas que sacar, dice, a ver, te vienen en la yate, saca todo lo que vamos a dar de ofrenda. Y le digo, ¿pero dónde está la serpiente? Me muestra dónde está naciendo el agua. Dice, aquí está, esta es la cabeza de la serpiente. Guau. Era el agua donde estaba brotando, a borbollones le llamamos nosotros. Estaba brotando de la tierra. Entonces, agarramos, literal, la comida, le dábamos, le dábamos ahí, y se iba. El agua corrida. Le digo, oiga, abuelito, dice, esta es la serpiente. ¿No ves cómo va la serpiente? Esta es la serpiente. Este es de manera literal. Si nosotros nos vamos a la parte, a la parte filosófica, a la parte de la plegaria. Teotlamanilistri es la plegaria. Y esta plegaria es la que utilizamos ese día, ese día con el abuelito, para, es la plegaria para entregar la ofrenda y hablarle a la serpiente. Dice, de todo corazón, le agradezco lo que con alegría me entregas en mi honorable existir. ¿Por qué cambia esta frase? Bueno, porque precisamente, imagínense, sin agua nosotros no somos nada. Sin agua no hay vida, ¿verdad? Y entonces, por eso es que, es que es tan importantísimo esto. Sí, nosotros somos agua. Y dice la petición. Con mucho honor y respeto. Le pido ayuda para obtener la sabiduría de la serpiente con el que quiero caminar como su pureza de espíritu del sustento. El agua es el sustento, hermanitos. Sin agua nosotros no vivimos. Sin agua nosotros no podemos cosechar, ni sembrar, ni producir nuestros alimentos. Fíjense qué tan importante es el agua. Nimo calactía is con nimo yekmachtis. Igua nimo yolchikawas. Me comprometo así a enseñarme a mí mismo y fortalecerme. Aquí, aquí hay algo, aquí hay algo implícito, hermanitos. Cuando nosotros le pedimos al agua, esta plegaria le pueden, ustedes, lo pueden utilizar, pueden utilizar esta plegaria cuando ustedes vayan a pedir el agua, ¿sí? Algunos me decían, oiga, apenas hace, hace tres años, justamente hace tres años, hermanitos. Un hermanito me decía, oye, yo he visto que, pues ahí andas, ¿no?, haciendo tus cosas. Le digo, ¿pero qué cosas? Hago muchas cosas, trabajo, voy y le digo, acompaño a los abuelitos. No, no, ve de eso. Díganme, ¿cómo le hago yo para que nazca agua donde yo quiero que nazca agua? Ah, pues tienes que sembrar el agua. ¿Cómo? Sí, vas a sembrar el agua. ¿Y cómo se hace? Le digo, fácil. Para ti, le digo, sí. Es que no es difícil, es fácil. Cuando lo haces de corazón, con la mente y todo eso. Mira, le digo, necesitamos un jarrito. Un jarrito puede ser como este, miren, de ese tamaño. Y agua de mar, agua de manantial, agua de lluvia, agua de un lago. Lo mezclamos aquí. Y luego, así me enseñaron. Le digo, si quieres, puede funcionar. Lo enterramos, pero tenemos que hablarle a alguien más. Sí, sí, ¿a quién? Empieza a decir cosas, ¿no? Al diablo, al dueño del cerro. Digo, ¿por qué siempre tienes que hablar de esa manera? O sea, no tienes por qué hablar de él ni hablar de otras energías. Tú, tú eres una energía sagrada. Y si tú le pides la agüita de corazón que nazca en ese lugar, va a nacer. Vamos a hacer el proceso. Le enterramos esta agua. Le hablamos a la Madrecita Tierra que nos dé permiso, porque vamos a abrir su vientre. Después de que ya abrimos, este, ya abrimos esta Madrecita Tierra, le vamos a ofrendar. Vamos a ofrendarle un ojolotito. Lo degollamos el ojolotito, toda la sangre, y lo ponemos ahí. ¿Qué más? Le damos su velita, sus flores. Lo tapamos. Sí. Le damos miel a ese lugar. Y encima de esto que nosotros estamos sembrando, vamos a sembrar un arbolito de agüehuete. Dice, oh, pues sí, ese árbol necesita mucha agua. Por eso, por eso es que te digo que lo vamos a sembrar, ¿no? Lo sembramos, el arbolito de agüehuete. Tú tendrás que cuidar ese agüehuete y regarlo todos los días. Ese agüehuete necesita mucha agua todos los días, en tiempo de secos. En tiempo de lluvias, él te va a ayudar a, precisamente, a absorber el agua. Así vamos a sembrar el agua. Estamos sembrando el agua. El nombre de A, de agua. Agüehuete. Agüehuete. Anciano. El agua anciana. Es lo que quiere decir el agüehuete. 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 Pero recuerden que anciano o anciana no quiere decir viejo. Sabia. Sabia. ¿No? Entonces, sembramos el agüehuete y le digo, y para eso necesitas, como mínimo, ¿cuánto? Mínimo, como mínimo, veinte años. Uh, pues yo ya quiero el agua. No. No. No se trata de que hacer magia. Una de las cualidades del agüehuete, el árbol de agüehuete, cuando llueve, absorbe todo el agua. Absorbe todo el agua. En tiempo de secas, empieza a expirar el agua. Empieza a humedecerla, a humedecer el lugar. O sea, de toda esa agua que absorbe en su cuerpo, empieza a expulsar la agüita y mantiene húmeda el lugar. Y si uno empieza a rascar ahí, empieza a nacer la agüita. Y si quieres, para que no, no sé, embalde tu trabajo, le decía yo, siembra dos agüehuetitos. Entonces, él sembró dos agüehuetes. Y pues, pues ahorita ya me dice, me ha costado mucho, maestro, pero ya me he acostumbrado. La he adoptado como si fueran mi hijo, dice, porque uno se secó, pero uno sí se salvo. Pero me siento, dice, me siento muy contento al llegar a ese lugar porque le platí. Le digo sí, porque es un, es una plantita muy sabia, ¿sí? Inclusive hay una ceremonia que con plantitas de poder tienen vida. O sea, lo que me contaba el abuelito Lencho, también construyeron, ¿no? Y ellos les contaron, los abuelitos, dice que hubo un tiempo que Tlaloc, el dueño del agua, el que trabaja el agua, un día quería, precisamente quería el agua, ¿no? Entonces, él quería un arbolito, Tlaloc, ¿no? Tlalocantecún, él quería un arbolito donde refugiarse. Y escogió el agüehuetito. Ahí vive el, el sado que ahí vive en el agüehuete. Por eso es muy respetado el agüehuete, ¿sí? Los que viven por, me decían, en, los que viven cerca de los ríos, hay muchos agüehuetes. Y eso, de eso, de eso se trata de lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Entonces, dice que, y eso está comprobado, si te quieres proteger de la lluvia, que no te mojes, refúgiate debajo de un agüehuete. Un agüehuete jamás le pegará un rayo, porque es su hogar. Pero refúgiate en un árbol de ocote, le cae el rayo. Un arbolito de tepehuaje, le cae el rayo, ¿verdad? Pero un arbolito de agüehuete no puede encontrarse ahí un rayo. No, jamás, jamás le pega el rayo un arbolito de agüehuete, ¿sí? Entonces, por eso es un arbolito muy sagrado. Así lo sembramos el agua, regresando a la anécdota. Y, y me dice, ¿qué cree, maestro, o qué? En estos pocos años que estamos, que estoy trabajando con mi agüehuetito, me gusta mucho la, la frescura que da, le digo, ¿sí? Y eso debemos de sembrar, debes de sembrar más arbolitos. Entre más arbolitos de agüehuete, más humedad va a haber, ¿sí? Pero tienes que sembrarlo, porque el agüehuete va a buscar el agua, el agua subterránea, a través de sus raíces. Cuando empieza a crecer hacia arriba, así como crece hacia arriba, así crece hacia abajo sus raíces. Se profundizan. Y esas raíces, le digo, van a empezar a absorber el agua de los ríos subterráneos profundos y lo van a empezar a absorber a través de sus raíces y a darte agua. Ese es un hecho. Así funciona. Así funciona, ¿no? Y entonces él, pues, ahorita está muy, muy motivado. Y, pues, cada año le llevamos su ofrendita a ese lugarcito, ¿sí? Ahorita se acerca, en este mes de junio, vamos a hacer esa ceremonia, ¿no? Bueno, entonces, el agua. Forjar el agua. Nosotros somos agua. Y por lo tanto, debemos empezar con nosotros forjar esa agua, ¿no? Nos dice aquí, las cualidades de una serpiente. Necesitamos conocer las cualidades de una serpiente. ¿Por qué? Porque necesitamos, si nosotros queremos trabajar con la serpiente, pues, tenemos en alguna parte de nuestro tonal, una de las energías es de nosotros, la serpiente. Por ejemplo, debemos recordar que nosotros contamos con estas energías, ¿no? Fíjense. Flexibilidad. Todas las serpientes son muy flexibles. Tienen un cuerpo extremadamente flexibles, ¿no? Sí. Claro, es eso en el animalito. Y en nosotros, ¿sí? Debemos recordar eso, que somos muy, debemos de ser flexibles. Primero, flexibles con quién? Con nosotros. Porque siempre hemos dicho, ¿no? Si no te quieres a ti mismo, ¿cómo esperas que te quieran los demás? Vamos a ser flexibles. Con los demás. Recuerden como el carrizo, ni tan flexible, ni tan rígido. En armonía, ¿no? El dos, sentidos agudizados. Debemos de agudizar los oídos. En este ejercicio, vamos a ser flexibles los mismos, pero vamos, que si queremos encarnar este ejercicio, tenemos que ejercitar nuestro cuerpo para que se vuelva lo más flexible que se pueda. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Cómo le podemos hacer? Primeramente es mentalizarnos que nosotros somos flexibles al hacer este trabajo. ¿Sí? Segundo, nuestros sentidos tienen una visión infrarroja. Al tener esa visión infrarroja, nosotros podemos detectar... Claro que nosotros quizá nos lo desarrollemos, pero si nos lo mentalizamos, podemos lograrlo, ¿verdad? Podemos detectar el calor de nuestras presas en la oscuridad. Podemos ver a través de la oscuridad. Pero claro, necesitamos desarrollarlo, necesitamos creernoslos que tenemos ese poder. Tiene una lengua, nos dice, aquí tiene una lengua bífida, ¿no? ¿Y en qué le ayuda esa lengua bífida? ¿Sí? Nos ayuda precisamente a captar partículas químicas en el aire, colaborando a identificar presas y depredadores. Ojo, aquí es muy importantísimo. Esta lengua que nosotros tenemos quizá no es bífida, pero sí debemos de ejercitar eso, de saber cómo, cómo capturar nuestra presa y cuidarnos de los depredadores. ¿Cómo? Ojo, cuando nosotros empezamos a trabajar como serpientes, hermanito, podemos ver qué es lo que queremos. Nuestros objetivos son nuestras presas y debemos de detectar los peligros. Para nosotros, los peligros que vamos a enfrentarnos al momento de encontrar estas, pues ahora sí que estos objetivos. Siempre hemos dicho, nada es fácil, pero no imposible, ¿sí? Pero si nosotros sabemos detectar los pros y los contras, los que en qué nos beneficia, las ventajas y desventajas, podremos tomar buenas decisiones. Eso se los aseguro. Por eso, por eso, cada rato sacan su lengüita, las serpientes, no porque lo quieran sacar, están detectando los químicos. Entonces, nosotros también, al momento de que alguien nos habla, saber escuchar, podemos detectar las intenciones de los demás. Y eso nos va a servir para poder forjar este camino, para forjar esta agua que tenemos nosotros, ¿no? Mecanismo de veneno. Yo les decía, ¿qué queremos ser? ¿Veneno? ¿No? Fíjense, todos tenemos un veneno. Todos, todos. Criticar, hablar mal de la otra persona, es un veneno. Desanimar a las personas, es un veneno. Humillar a las personas, es un veneno. ¿Verdad? Denigrar, ni se diga. Pero aquí hay algo, 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 algo que le podemos sacar ese veneno que tenemos nosotros, y es el veneno de la palabra. Podemos utilizarlo para motivar a los demás, para decirle, vamos, tú puedes. Yo sé que es difícil, yo sé que te va a costar lágrimas, pero lo vas a lograr, ¿no? Y es un veneno, y es un veneno benéfico, ¿verdad? Recuerden que todos los antídotos que se utilizan en la medicina, ¿verdad? De las farmacéuticas, todos los antídotos se obtienen del veneno. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos utilizar este veneno? Pues para poder trabajarlo, ¿verdad? Para poder emplearlo en nuestro beneficio. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no queremos a veces? Tenemos el poder de la palabra. A mí me han dicho, y me he dicho a mí mismo, ¿verdad? Pero no es mi meta. ¿Cuál? Me decía un compañero, oyes, con lo que me platicas de los tonales, ¿por qué no te atreves? ¿Por qué no te atreves en Facebook transmitir en vivo? ¿Por qué no te atreves en Facebook? A los sábados y domingos en la mañana, transmite en vivo y empieza a hablar de todas estas temáticas. Digo, gracias. Entonces, ahí está el veneno, ¿no? De una u otra forma me están dando ese veneno, pero para un bien. Porque dice, es que a veces en las tardes estamos en otras clases o estamos con la familia, pero a veces en el trabajo dicen, nos damos una escapada y te podemos ver en el Facebook. Y ahí se queda en el Facebook y lo pueden ver todo. Digo, pues sí, ¿no? No, 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 no me he propuesto, ¿no? Igual dice, oyes, con todas las poesías que has escrito, ya tuvieras unos 10 libros, ¿no? Con los cuentos que has contado. Le digo, sí, pero... Pues no, 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 no es mi fin. Fuera mi fin desde que andamos a hacer libros. Sí, lo podemos hacer. Inclusive yo puedo, le digo, editar a lo mejor 10 libros, 50 libros y venderlos. Pero no sé, no, 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 no se me da, ¿no? Entonces es el veneno que nosotros podemos utilizarlo, que es precisamente, es un mecanismo. Fíjense, aquí hay dos cosas, como siempre en esta filosofía. Podemos girar veneno para ocasionar problemas, ¿no? Ah, y que son los chismes, que son las envidias. Pero también podemos tirar nuestro veneno para que los demás se motiven y sigan adelante. De decirles, ¿y por qué no lo haces? Sí, me sé el caso de un hermanito que me decía, creo que ya se los había contado. No, pues yo no traigo linaje. ¿Cómo que no tienes linaje? Claro que tienes linaje. ¿De dónde vienen tus papás? Tú eres una gran medicina. Tú eres esto, estás, 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 esto, y esto, y esto. Dice, sí, ¿verdad? Sí, órale. Y ahorita el hermanito ya está dando medicina. Tiene su propio espacio. Ahí está el veneno. El veneno lo tenemos que utilizar para un bien común en beneficio de la comunidad. Debe ser eso, que nuestro veneno sea para el bien, para el mal, y hay muchos, y hay muchos. Y precisamente ahorita, aquí en México, dentro de ocho días, pues ahí los venenosos ya van a tomar cargo, ¿no? El que tiró veneno y pudo convencer a mucha gente, ya va a tener su huesito. Bueno, la dislocación de la mandíbula. La serpiente, fíjense, disloca, abre su mandíbula para tragar presas, inclusive hasta más grandes que su boca. Van a decir, y bueno, ¿y qué tiene que ver con eso? Con nosotros. Ustedes, nosotros, podemos lograr todo lo que nosotros nos propongamos. Podemos alimentarnos de cosas grandes. Pero es metafórico. Mental, espiritual, físico, emocional, psicológico. Sí, psicológico. Nosotros tenemos una gran mandíbula. Que podemos alcanzar todo lo que queramos. Hasta convertirnos en ese náhuatl, si lo queremos hacer. Se los aseguro. ¿Se puede? Se puede. Camuflaje. Nosotros como serpiente nos debemos de camuflar. ¿Y cómo? Siendo topil, señor hermanito. No necesitamos decir, vea, que yo soy el mero mero. Aquí yo. No. Vivamos en esa comunidad sabiendo quiénes somos nosotros. No es necesario presumir, no es necesario demostrarle a la gente, ¿verdad? O sea, muy recientemente me decía un hermanito que viajamos precisamente de México para acá. Entonces, me decía, porque yo venía grabando un hermanito por un hermanito, me decía esto. Al, me decía lo que el hermanito dice, oiga, pero mi señor de la noche es Pilsintecuzli y mi regente es este Coyot, ¿no? Y, pues, así al lado venía otra persona y que le digo, bueno, mire, Pilsintecuzli al señor niño le da la, le da la cualidad, le da la capacidad. Usted ya lo tiene, solo lo debe de sufrir. Este señor de la noche, a usted lo va a empoderar, a que usted aprenda espontáneamente, con curiosidad. Y dice, ahora que habla de curiosidad, curioso que yo aprendo así. Me encanta aprender. Termino un curso, otro taller y ahí estoy aprendiendo siempre. Sí, ¿por qué es eso? Un niño nunca deja de aprender, de asombrarse. Y dice, ¿qué onda con el Coyotito? Le digo, bueno, el Coyote es tu Nahualito. Es tu Nahual. Es tu, tu don interno y tu conexión con ese animalito. Tú tienes las cualidades de ese animalito. Depende de ti si los quieres potencializar y desarrollar. Entonces le empecé a explicar más cosas. La agudeza que tiene el Coyotito, la agilidad, el poder de la hipnosis que tiene la frente, este Coyotito. Entonces le empecé a explicar muchas cosas. Y pues el señor, ¿no? Venía a mi lado. Entonces me queda bien. ¿No? Oiga. ¿Usted practica eso que usted acaba de decir? Le digo, sí. ¿A qué se dedica? ¿A eso? ¿A eso? O sea, lo que usted escuchó. ¿Qué? ¿Hacer maldad? ¿Hacer brujería? No, eso no es brujería. Yo soy maestro de educación primaria. Pero me encanta, le digo a la filosofía de los abuelos. Entonces empecé a explicar el tonalcoal y todo eso. Y dice, oye, es tan hermoso eso. Pero yo tenía entendido de que el Nahual, pues, es la parte malvada que se transforma. Le digo, sí. Sí, así nos lo han hecho creer. Y no, desde hace 500 años que llegaron los invasores y así nos han querido mantener. Pero sí se puede, claro. Se puede camuflajear. No. Las escamas protectoras. Entonces, nosotros debemos de tener nuestras escamas protectoras, hermano. Esas escamas protectoras nos van a proteger. ¿Saben cuál es la mejor protección que nosotros podemos encontrar en nuestra vida? La amistad. El amor. La lealtad. Yo soy leal a ti. Y tú eres leal a mí. Yo te estimo. Tú me estimas. Es lo mejor que podemos encontrar. Sí. Decía un amigo. Para vencer a tu enemigo. Para vencer a tu enemigo. Conviértete en su amigo. Y así podrás conocer más de él. Él no es malo. Solo se quiere proteger. ¿No? Entonces, es eso. Vamos a camuflajearnos. ¿Verdad? A protegernos. Vamos a protegernos también. Recuérdense, por ejemplo, les decía siempre. Corten el cosito. Trabájenlo. ¿Verdad? Todo esto nos va a ayudar a que nosotros llegamos a... Lleguemos a desarrollar todas estas potencialidades, perdón. Cambio de piel. Los serpientes mudas de piel periódicamente, ¿verdad? Esto permite crecer y también... Permite crecer. Y también renueva su piel eliminando parásitos. Y otras imperfecciones. ¿Qué les parece si cambiamos de piel? ¿Cómo? Yo les propongo que cambiemos de piel. Porque esta piel ya tiene parásitos. ¿Y cuáles son esos parásitos? Las creencias que nos han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos, ¿verdad? A veces, esas creencias... Algunas creencias son buenas, pero algunas no nos van a permitir volar. Por eso. Para eliminar esas imperfecciones. ¿Sí? Todo eso nos va a permitir crecer al cambiarnos de piel. Al decir, bueno, si yo era de esta manera, ahora quiero ser de esta manera. Y voy a trabajarlo conscientemente con esta serpiente. Diversidad de hábitats. Las serpientes se adaptan a cualquier espacio. A cualquier clima. A cualquier lugar. Inclusive hasta en las aguas, dulces y salados. ¿Verdad? Las serpientes son animales adaptables y exitosas en diversos ecosistemas alrededor del mundo. Así es que donde quiera que vayamos, pues seamos exitosos. ¿Cómo lo concibamos? Nosotros concibamos este éxito, ¿no? A lo mejor uno de mis... Para mí un éxito es dar conferencias en un gran estadio y tener mucha gente que me siga. A lo mejor... A lo mejor algunos dicen... Yo quiero ser... Para mí tener éxito es vivir en armonía con la naturaleza, con todo lo que me rodea, con mis hijos, con mi familia, con mi pareja. Adelante. Adáptate. Pero nunca olvides. Que nunca olvides adaptarte. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta adaptarnos? ¿Verdad? Muchas veces nos cuesta adaptarnos a un lugar, a un trabajo, a un modo de pensar. ¿Por qué? Porque nos aferramos, nos aferramos a todo eso que nos han enseñado. ¿Sí? Nos han enseñado a que... A que nosotros... Nunca vamos a aprender a hacer cosas nuevas. Nos dan una creencia. Una de las creencias. Y fíjense, este está muy arraigado en México y creo que en todo el mundo. Por lo que yo... Claro que yo no he viajado en todo el mundo, ¿no? Pero... Hemos visto algunas cosas por internet... Como que hay un... Hay como etiquetas, pues. ¿No? Para que tú, en una empresa... De alto prestigio... Entre comillas, de alto prestigio... Puedas ser el gerente... El gerente de ese lugar... ¿Cómo debe? ¿Qué color de piel uno debe de tener? Por lo general... Piel blanca... De uno... De uno ochenta... De dos metros de alto... ¿No? Con barba cerrada... Esbelto... ¿No? Y... Y... Y pues, sí, 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 es como... Ah, es el gerente... Pero también chaparrito... Morinito... Sí, sí, seguramente... ¿Cómo qué función tendría en esa empresa? A lo mejor es el que barre... Es el chofer... Es el que hace la limpieza del edificio... ¿Sí? Entonces... Son esas creencias... Que a veces... Nos obstaculizan... A todo esto... A todo esto... Debemos de desintoxicarnos... De esas creencias... De eso habla cambiar... Y mutar de piel... Y cambiar de piel... ¿Sabe? ¿Ve? Cuesta mucho aceptar eso... Cuesta mucho de que... Híjole... Te discriminan... Y dices... Mmm... Bien me lo decía... Fulano de tal... Bien me lo decía mi mamá... Bien me lo decía mi papá... Bien me lo decía mi maestro... Que yo no debo de ser esto... ¿Verdad? Que mi único trabajo... Al que puedo aspirar... Es aquí... En este espacio... ¿Verdad? ¿Verdad? Es ahí donde nosotros... Debemos de tomar conciencia... Hermanitos... En nuestro Calpuli... En el grupo que ustedes están haciendo... En el grupo en el que ustedes están trabajando... En la familia con el que están trabajando... ¿Sabe? Hay una creencia... Que yo lo he super analizado... Y me cuesta aceptar... Cuando nosotros les decimos a nuestros jóvenes... Estudia... Estudia... Estudia para que seas alguien en la vida... O sea... Ahorita como... Tú no estudias... No eres nadie... ¿O cómo? ¿Por qué? Porque el sistema... El sistema sí nos quiere estudiando... Fíjense... No nos quiere ver felices... ¿Por qué? Aquí en México... Está el preescolar... Educación inicial... Preescolar... Primaria... Secundaria... Prepa... O sea... Nivel media superior... Universidad... Y... Maestría... Ahora están pidiendo maestría... Y nosotros ya que estamos en servicio... Nos empiezan a exigir... Debes de tener maestría... Maestro... Para que tengas... Ya no basta con la licenciatura... Tres años de preescolar... Seis de primaria... Nueve... Tres de secundaria... Doce... Tres de media superior... Quince... Cinco de la universidad... Y... Y... Dos de la maestría... Veintidós... Años... De estarte... De estarte manipulando... De estarte programando... Para que seas el obrero del... Del gran empresario... Para que seas simplemente el obrero... Que tú sí le sirvas... A sus propósitos... Y la escuela es lo que hace... Para eso se inventó la escuela... ¿Por qué no la escuela lo hacemos? Para decir... A ver... Veníme... En esta escuela... Vamos... A producir nuestros alimentos... Vamos a sembrar nuestras hortalizas... Es de que tú seas grande... Aquí en tu mismo pueblo... Ponte a crear tus hortalizas... Cuida la naturaleza... No lo quemes... Siembra más árboles... Cuida el agua... Si tú produces estas hortalizas... Puedes venderlo... Puedes vivir tranquilamente... En armonía... Pero eso no basta... Porque los medios de comunicación... Lo van a empezar a bombardear... A lo que voy... ¿Por qué no cambiamos eso? ¿Nos cuesta? Sí... Demasiado... Con nosotros... Yo se los digo a mí... De manera personal... Me ha costado mucho... Tomar solo agua... No... Pero sin embargo... Estamos luchando con eso... Bueno... Entonces es el cambio... Que necesitamos como serpiente... Ese es el cambio... Es el cambio de piel... Esa es la adaptación... Ese es el veneno... Que nosotros necesitamos... Es la flexibilidad... Que nosotros necesitamos... Pero aplicándonos en nosotros... Vamos a... A labrar... Vamos a trabajar... Vamos a fertilizar esta serpiente... Que cada uno de nosotros tenemos... Detectando... Los beneficios... Las ventajas y desventajas... Acciones para ejercitar... Para encarnar... A Coatl y Chalchihuitlí... Recuerde... Chalchihuitlí... ¿Qué dijimos? Nos enseña... Fluir... Chalchihuitlí... Con Coatl... Nos enseña que... Armonizarnos... Si ustedes... Han estado cerca de un lago... Del mar... De un río... El murmullo de estos... Suena hermoso... Lo escuchamos... Chalchihuitlí... Nos enseña... La disciplina... Él no dice... El río no dice... Ah... Es que está una roca... Ya no puedo pasar... Yo aquí me quedo... No... Empieza a bordearlo... Pero no nada más lo está bordeando... Lo está desgastando esta roca... Va a llegar un día que lo... Que lo va a convertir en arena... Ahí nos está enseñando... Ser perseverantes... Ser disciplinados... Ser constantes... Porque muchos... Una vez... Nada más... Una vez lo intentamos... Decimos... No... Este no es para mí... Ya me cansé... Yo ya no... Yo no nací para mí... Es lo que nos enseña la disciplina... ¿Verdad? Decimos... Es que no... Yo no aprendo... Ya llevo un año con el maestro... No aprendo nada... No aprendo nada en la filosofía... Bueno... Yo les he dicho... Vamos a intentarlo... Hagámoslo... ¿Sí? Son muchas cosas que nos enseña el agua... La adaptabilidad... Recuerden que se adapta el agua... Pones en un jarrito... Se convierte en un jarrito... Lo pones en un contenedor... Como este de agua... Pues se pone en ese contenedor de agua... Lo tiras al río... Se convierte en río... ¿No? Es... Adaptabilidad... Y no es lo que veíamos... Las cualidades de la serpiente... La perseverancia... La intuición... La flexibilidad... ¿No? Entonces uno de los ejercicios... Uno... Ayunar por cinco días... De hábitos que no nos permiten ser nosotros mismos... A mí me costó... Me costó cambiar ese hábito de... De tomar mucho tezcachicoca... ¿No? Anteriormente era... Uno en la mañana... Uno a mediodía... Y uno en la tarde... Era tres diarios... ¡Tres! Era un hábito que me enseñaron... Entonces de ahí dije... Bueno... Es nomás uno... Después medio... Medio... Medio vasito... Y ahí vamos... Un proceso... Sí... Dice... De los cinco hábitos... Que yo considere... Claro... Que yo considere... Que son nocivos... Hay un hábito que creo que la mayoría lo tenemos... El de juzgar... A mí se me da mucho eso... Tres años... Yo trabajé como director encargado... Estaban a mi cargo... Dieciséis maestros... Entonces yo ya sabía... ¡Uy! Ese maestro va a llegar... Media hora después... Y me va a poner un sinfín de pretextos... Pero también había maestros que eran muy puntuales... Firmaban... Maestro... Que tengo mi planeación... Estos son mis materiales... Si gusta visitarme en la clase... Allá lo esperamos... Pero también había maestros... Que si llegas... Oye... Péstame tu planeación... Déjame revisar... ¿No? Mi planeación lo traigo acá... ¿Quieres? Quédate en la clase... Y había maestros ya... Grandes de edad... ¿Tú qué me puedes enseñar, chamaco? Yo soy un maestro... Grande... Ya me la sé... Todo... De todas... Todos los contenidos... Está bien, maestro... Solo déjame... Observar su clase... Y punto... Hay de todo... Y empezaba como yo... Etiquetar a buscar... Y ese es uno de los hábitos... Que muchos de nosotros... Tenemos eso... Hay un hábito... Que aún todavía... A mí me se me llega... Explota... Enojarte... Y enojado... Dices cosas... Que cuando estás... Estás tranquilito... No los dirías... Hay tres... Hay tres momentos... Hay tres emociones... Hay tres situaciones... Que no debemos... En la que no debemos... De tomar decisiones... Uno... Cuando estemos enojados... Estando enojados... Tomamos decisiones... Que después nos arrepentimos... Dos... Cuando estemos felices... No prometamos... No tomamos... No tomemos decisiones... Cuando estamos... Súper... Le dices... Y tres... Cuando estemos tristes... Cuando estemos deprimidos... No tomemos decisiones... Las decisiones... Nos vamos a tomar... Con la cabeza fría... Calma... Por eso vamos a buscar... Cinco hábitos... Que creemos que nos hacen daño... Si ustedes creen que leer libros... Les hace daño... No lo hagan ya... ¿Sí? Uno de los libros que a mí me ha gustado mucho... Es este... Miren... Está muy hermoso... Se llama... Tres... Dueños... Y santos... Ensayos sobre religiones... En Oaxaca... Oaxaca... Es uno de los estados... De nuestro país... De los que tienen... Mayor... Número... De idiomas... Nacionales... ¿Sí? En Guerrero... Solamente tenemos... Cuatro... Náhuatl... Mepa... Dulzavi... Y Ñondá... Y Oaxaca... Me parece que son... Veinticinco... Y si no más... Ellos tienen... Muchos idiomas... Entonces... Al tener muchos idiomas... Son diferentes formas de poder... Hablarle a la naturaleza... Y a las energías... Muy hermoso el libro... ¿No? Entonces... Hagamos eso... Hagamos este ejercicio... Es práctica... Pero practiquémoslo... Dos... Seleccionar un objetivo... Un solo objetivo... Y qué cambios posibles... Podría realizarse... Por cada ámbito de nuestra vida... ¿Sí? Un objetivo... Por cada ámbito... No nos pongamos veinte objetivos... Que no los vamos a cumplir... Un solo objetivo... En lo espiritual... En lo espiritual... Si gustan retomar... En lo espiritual... Aprendamos... A observar... A callar... Y aprender... Uno de los objetivos... Es tan... Es tan... Tan inmenso... Tan inmenso... Esta temática... En el ámbito espiritual... Dentro de... Observa... Acá... Y aprende... Podamos integrarle... Nosotros... Hermanitos... Ojalá lo podamos hacer... Hablarle... A Xochiquexali... Y a Mishkova... ¿Quién es Xochiquexali? Todo lo que está... Todo... El sol... La... Perdón... Xochiquexali... La montaña... El aire... Los árboles... Los animales... Las plantas... Sus mascotitas... De ustedes... Sus hijos... Su pareja... Su... Todo lo que les rodea a ustedes... El aire... El río... Hablemosle... Acuérdense que somos... Tezcatlipoc... Seamos ese espejo... Reflejémonos... En ese... En ese aire... Yo soy el aire... Si yo soy el aire... Yo le ayudaré a mi hermanito... Hermana... A los animalitos... A las plantitas... A quererlos... Porque soy yo mismo... Yo me reflejo en ellos... ¿Cómo me voy a reflejar en el aire? Bueno... Dando vida a los demás... No matando... Regando las plantitas... Cuidando el río... Cuidando el aire... Cuidando a la familia... Cuidando a los compañeros de trabajo... Entonces es esa parte... Es esa parte que nosotros... En la espiritualidad... Hablándole al sol... A las estrellas... A la luna... Al mismo cielo... Al universo... A los hermanitos de la cuarta y quinta dimensión... Dice el hermanito Israel... Porque sí existen... Sí existen... Solo que en nuestra visión... No está tan capacitada para poder vernos... Pero sí existen... Entonces... Que sea uno de nuestros objetivos... ¿Verdad? A lo mejor un objetivo también es alimentar y seleccionar el alimento que metamos acá... En nuestro cerebrito... Cómo nos estamos alimentando... Cómo estamos alimentando esto... Cómo estamos alimentando... Nuestras emociones... Nuestras emociones... ¿Verdad? Los miedos... Nuestra felicidad... Nuestra tranquilidad... Nuestra paz... Porque también hay que alimentar esa paz... ¿No? Si nosotros explotamos en cualquier situación... ¿Por qué no nos tranquilizamos? Decir... Bueno... Hecho está... Ya se hizo... Ya se hizo... Ahora hay que remediar... Porque sucede de que cometí un error... Hijo... Cometí este error... Y ahora... ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a resolver? Tranquilízate... Son algunos hábitos que nos pueden servir... Para poder realizar las cosas... Y créanme que si nosotros los practicamos... En algo nos va a ayudar... En algo, en algo nos va a ayudar... Y recuerden que tanto niños... Como personas... Gente grande... Aprende más de nosotros... Viendo lo que hacemos... Que lo que les digamos nosotros... A un niño... Por más que le digas... Es que es esto y esto... Y no lo vea hacer... No te vea haciendo eso que tú dices... No va a aprender... Se los aseguro... Tres... Transmutar todas las energías... A través de Chalchubiclicue... Agua del río... Si es posible... Agua del río... Temporada de yugo... Cuando crecen los manantiales... Crecen los ríos... El agua no es transparente... El agua es de color de tierra... Chocolatosa... No... Porque es agua con... Con tierra... Es muy bueno... Banearse en ese río... Porque estás utilizando... Atlazoteod... Y a Chalchubiclicue... Te metes... Intencionas y dices... Chalchubiclicue y a Chalchubiclicue... Porque la tierra... Y agua... Les ofrendo esto que el día de hoy les traigo... Todas mis... Energías negativas... Todas mis enfermedades... Que a mí no me ayudan a vivir en paz... Llévenselos... No los necesito... Créame... Que se... Se hace muy bueno... Ahora... Si no es posible... Que nosotros podamos ir a un río... Por diferentes situaciones... Podemos utilizar agua... Agua... Y... Con una cubetita... Vamos a agregarle tierra... Vamos a batirlo... Y con eso... ¿No? Para muchos... Les puede resultar... Qué asqueroso... No... No, no, no... Vaniémonos con eso... Intencionando que estamos transmutando... Que la tierrita que nos estamos cubriendo a nuestro cuerpo... Inclusive si se pudiera con lodo... El lodo es una gran medicina... Créamelo... Si ustedes tienen la posibilidad... Hágan lodito... Cúbranse todo... El lodo absorbe muchas energías negativas... Es curativa... Una de las técnicas que utilizan los abuelitos para la desintoxicación... Es un ejercicio que se hace... Es decir... De hecho... Se bate el lodo... Y se te empieza aquí... Pero debe ser lodo... Pero lodo del río... Claro... Aquí se puede... ¿No? Pero como les digo... Si no... Agarren tierra y haga su lodito... Su lodo... Y empieza aquí... El tiempo que tú puedas aguantar... O el tiempo que tú tengas... Una hora... Dos horas... Contigo... Después... De que ya te hayas cubierto del lodo... Y si se seca el lodo en tu cuerpo... Es mejor... ¿No? Y empiezas a intencionar... Claro... Con la ayuda de alguien que te... Te ayude a vigilar... Te ayude ahí... Va a estar al pendiente de ti... Como se forma una capita... De del lodo... Todo el cuerpo... Y ahora más los ojitos... ¿No? Los ojitos... Entonces... Uno de los ejercicios... Es que... Empiezas a quitarle la cáscara... Te empiezas con calma... Y por cada parte... De esa cáscara de lodo... Que nosotros vamos quitando... Vamos intencionando... Mi negatividad ante el trabajo... Mi falta de confianza... Ante mis compañeros... Ante mi familia... Eh... Me desprendo el día de hoy... De esta... De este mal hábito... De estar juzgando... A todos... Y a mí mismo... ¿No? Y vamos amontonando... Toda esa tierrita... Y quitándonos... Si lo haces... Si lo haces... En verdad... Vas a ver el caso... La mente... Lo tenemos que reprogramar... Porque está programado... Y si nosotros lo reprogramamos... Para que sigamos aprendiendo... Para que... Vaya abriendo esas partes energéticas... Los cuellos... Que son como las chakras... En las otras culturas... Estamos potencializando... Le vamos diciendo a nuestro cuerpo... Que es una energía sagrada... Por eso en la mañana decimos... Dejo a ti Teotzi... Tú eres energía sagrada... Intentemos... Intentemos... ¿Por qué temporada de lluvias? Porque aquí empieza a llover... Aquí se ensucia el río... Y hay mucho lodo... Sí... Tres... Tres... Eso fue tres... Bueno... Con apoyo de alguien... Ese es otro... Con apoyo de alguien... Alguien más... Acabar un pozo... En la tierra... Vamos a escarbar... Lo... Lo del... Del orificio... Lo que... Que equipamos nosotros... ¿No? Nos metemos... Y... Y... Todo lo que... Nuestro cuerpo... Debe estar dentro de la tierra... Hasta acá nos debe... Deberan... Solamente nuestra cabecita... Debe de estar acá afuera... ¿No? ¿Ajá? Sí... Y si es posible... Se amontona un poquito de tierra... Acá... Como está este... Este respaldo... ¿No? Aquí... Aquí hay tierra... Aquí hay tierra... El chiste que tú no te puedes mover... Tú no te mueves... Aquí todo... Todo es tu tierra... Lo único que puedes tener... Hasta acá la tierra... Para esto... Para que respires... Estás enterrado totalmente... Te entierras... Y tu cuerpo está así... Total... Aquí sí... Igual... Igual como el lodo... Totalmente desnudo... ¿No? Te metes en la tierra... Totalmente desnudo... En contacto directo... A nuestra madrecita tierra... Y todo lo que vibra... En ese lugar... Y... Estancia de dos metros... O de un metro... De preferencia de dos metros... Prenden fuego... Aquí en los cuatro rumbos... En los cuatro rumbos... Prenden fuego... ¿No? Así como en forma de cruz... Y tú estás en el centro... Entonces este fueguito... Empieza a calentar la tierrita... Empieza a calentar la tierrita... Y empieza a sentir el calorcito en el cuerpo... ¡Uh! Sudá uno bonito... Empieza a sudar... Empieza a sudar... Pero acá tú estás intencionando... Sí... Le dices a la madrecita tierra... Madrecita... No nansi entrasorteo... Genorable madrecita... Que lo transmuta todo... Fíjame todas estas enfermedades... Todas estas indecisiones... Todas estas imperfecciones... Que yo creo que tengo... ¿No? Te lo ofrendo... Mis grandes abuelos... Que viven en la madrecita tierra... También les pido que me ayuden... Cúreme de todo este cuerpo mundano... Que tengo... Este cuerpo... Que algún día lo voy a dejar... Pero... Sánenme... Sánenme mentalmente... Espiritualmente... Emocionalmente... Físicamente... Quiero estar sano... ¿No? Pues el cuerpo va a empezar a transmutar... Toxinas... Emociones... Y sentimientos... Hasta donde aguanten hermanito... Hasta donde aguanten... Verán... Verán que tan frágiles somos... Yo el día que me lo aplicaron... Yo me... En un momento... Es ahí donde para controlar tus emociones... ¿No? Hubo un momento que me desesperé... Imagínense todo el calorcito... Que la tierra llega a ti... Y tu cuerpo está... Sin poder moverte... Estás así... Así... Totalmente... A merced... A merced de todo... ¿No? Estás sudando... Estás sudando... Estás sudando... En el temazcal... Por lo menos... Estás sentadito... Te sientes un poquito mareado... Como te acuestas... Te acomodas... Tienes esa movilidad... Si estás... Transmutando a través del sudor... Pero... En la tierra... Van a hacer barbacoa... Y ahí está... Ahí está... Sí... Ahí es donde... Viene un... Un... Un gran... Un gran cambio... Es donde haces conciencia... Qué tan frágil eres... No eres un superpoderoso... No lo somos... Ahí está la otra parte... También se utiliza para... Trabajar con tu... Tezcatlipo... Con tu ego... Con tu humildad... ¿No? Inténtelo... Ya me dirán... Cómo les fue... Enterrar los objetos... Más valiosos... Que queremos... Transmortar en la vida... Sí... A veces... A veces atesoramos... Muchas cosas... Sí... Y yo aquí... Algunas de las partes que están aquí... Algunos libros... Algunos los compré... Y algunos me los ofrendaron... Y yo los atesoro mucho... Porque para mí... Simbolizan... Significan... Significan... Una esencia de esa persona... Que me lo regaló... Y me dice... La mayoría me dice... Te lo regalo de corazón... Esto es para... Imagínense... Es algo que se siente... Cuando... No quisiera transmutarlo... Y al rato no poder hacerlo... Enterrarlo... Enterrarlo realmente... Y por qué no decirlo... A veces necesitamos enterrar ciertos... Momentos... Sí los atesoramos... Pero hay que enterrarlos... Tuvieron su momento... No... Tal vez en ese momento fuimos felices... Fuimos... Nos hicieron daño... Nos molestaban... Pero... Hay que dejarlo... Hay que... Hay que... Hay que liberarnos de eso... De eso se trata... Ser como la serpiente... Somos serpientes... Se los aseguro... Que podemos... Que podemos nosotros... Trabajar con la serpiente... Como la serpiente... Sí... Son ejercicios que yo les sugiero... Que así me los enseñaron a mí... Que podemos cambiar... Sí... Vivir como la serpiente... No quise dejar... Que... Que pasara este... Esta oportunidad... De... De compartirles esto de la serpiente... Sí... Porque si nosotros lo hacemos esto... Podemos pasar al siguiente paso... Al siguiente ejercicio... Que es la de mi Kisli... Sí... La muerte... Dejamos morir... Alguien... Yo dejé morir allá... O en este ejercicio... Una parte de él... Se quedó en la tierrita... No... Yo lo único que aguanté... Fueron como cuarenta minutos... Y me decía el abuelito... Tú me dices... ¿Le continúas? Híjole... Yo le digo... No... Ya no vuelito... Siento que ya no... No pasa nada... Vamos a sacarte... ¿No? Apaguen los fueguitos... Déjenlo ya... Que se deshagan las bracitas... Y ahora... Y eso es como que lo más elemental... Lo más básico... Han habido hermanitos... Que abajo de ese... De ese lugar donde... 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 Se meten en la tierra... Hasta abajo ponen... Cuatro piedritas de pedernal... Cuatro piedritas de pedernal... Le ponen un poquito de hoja de plátano... Le ponen hojita de aguacate... Le ponen... Bueno... De menta... De pirul... De todas esas hierbas medicinales... ¿Por qué? Porque... Y después le ponen tierrita... Encima... O piedras de pedernal... Cuatro... Hojitas... Plantitas de medicinales... De... Puede ser de aguacate... De plátano... De menta... De pirul... Hierba santa... Ecosote... Y otras hierbitas... ¿Por qué? Porque al vaporizar esas hierbitas... Empiezan a penetrar... A compenetrar en tu cuerpo... Y sientes su vibración... De esas plantitas... Del malina... ¿No? Pero si dice que... Como las piedritas de abajo... Con el calor de la tierra... Empiezan a calentarse... Es una experiencia muy hermosa... Solo aquí hay... Hay algo... ¿No? De que como tu cuerpo... Experimenta... Es... Calor... Fuerte... Pues hay que... Saliendo de eso hay que cubrirse... Aún con la tierra... Hay que cubrirse con la cobijita... Hay que abrigarse... Dos días... Como mínimo dos días... Uno no se debe de bañar... Hasta el tercer día hay que bañarse... Pero con agua tiriécita... Con cuidado... Porque nuestro cuerpo... Sufrió ese cambio... ¿No? Con agua fría no les recomiendo... Porque... Después nos puede hacer daño... Nosotros le llamamos... Nos pasmamos... ¿Sabes? Lejos de que te cure... Te enferma más... O la recaída... O la recaída también... Esa parte nos... Nos va a perjudicar... Bueno compañeros... Entonces... Este es el ejercicio de COAD... Que precisamente... Les quería compartir... Eh... No sé... No sé si alguien... Dice la hermanita Pati... ¿Podemos enterrar fotografías? Claro que sí... Todo lo que nosotros querramos... Transmutar... Todo lo que nosotros querramos... Pues liberarnos... Fíjense que sí nos ata... Yo... Hace dieciocho años... Este... Catorce de febrero... Hace dieciocho años que perdí... A un hijo... ¿No? Me... Híjole... Me dolió mucho... Me dolió mucho perderlo... Y... Pues sí... Lo venía cargando... Es honor... Quizá también fue por descuido mío... Que se accidentó... Y esa culpa... Créanme que esa culpa... Te calcó... Me la alma... El espíritu... Y... No te deja vivir en armonía... En paz... Hasta que tuve que hacer ese proceso... De la tierrita... Les digo... Es una parte de... Sí me dolió mucho... Me dolió mucho perderlo... Y... Y aún así me duele aún... Pero ya no con esa misma intensidad... ¿Verdad? Pues ya son dieciocho años... El día fuera todo... Jovenazo... No ya... Ciudadano... Pero bueno... Pues cosas pasan... Sí hermanito... Tosneme... La Poya Valti... Gracias... Pregunta... La Poya Valti... La Poya Valti... Me queda claro... Enterrar algo... Ahí se queda para siempre... O se saca... Cuando uno lo considere... Es pregunta... Cuando uno enterra algo valioso... Y... Y también quiero... Recapitular el ejercicio... De enterrarse uno mismo... Como segunda pregunta... Este... Cabo... ¿Qué profundidad? Pongo sus... Plantas... Sus hierbas... Sus pedernales... Otra capa de tierra... Luego yo luego... Me imagino que... Tierra encima de mí... Nada más sacando la cabeza... Y en los cuatro rumbos... A dos metros... Sus fuegos... Alguien me va a ayudar... A mantenerlos calientes... ¿Entendí bien? Bueno... De... Forzamente tiene que ir acompañado... A un alien hermanito... Porque tiene que estar... Pendiente de usted... Y no nos hagamos los valientes... No, pues yo aguanto... No, no, ya... Hasta aquí... Hasta aquí... Hasta aquí está bien... Nos ayudan a apagar los fueguitos... Ayudan a desenterrarnos... Sí... Sí... Porque solitos... Nos vamos a poder... ¿No? Entonces ahora... La profundidad... La medida va a ser nuestro cuerpo... Porque este ejercicio va a ser... A nuestra medida... A nuestra medida... Abajo en las piedritas... Las hierbitas... Si queramos ponerlo... Inclusive no tan solo en la planta de los pies... Sino que alrededor... Alrededor de esa... De ese hornito... Que vamos a hacer para nosotros... Podemos ponerle... Hierbitas... Untarnos acá... Ponernos esas hierbas... Todo lo que nosotros le quisiéramos agregar... ¿Por qué? Porque solo el que lleva el morral... Sabe su contenido... Dicho en otras... De otra forma... Solo... Cada uno de nosotros... Sabe lo que quiere eliminar... Sabe lo que le duele... Y no es necesario decirlo... Sino que en ese momento... Trabajar... Sí... Recientemente... Justamente el... Este mes de abril... A un hermanito... Y tendrá sus... Precisamente en su... En su ceremonia de 52 años... Él dijo... Pues yo quiero este ejercicio... ¿Por qué le platiqué? ¿No? Pues yo quiero este ejercicio... Yo... Al hacer este ejercicio... Yo lo quiero transmutar todo... Le expliqué... Le expliqué los riesgos... Le expliqué todo... ¿Estás seguro? Estoy seguro... Adelante... Entonces aguantó solamente como 15 minutos... Pero porque... Él se mentalizó... No... Me estoy quemando... Me voy a... Me voy a quemar mi cuerpo... No te va a pasar nada... Mentalízate... Dile a tu cuerpo... Vamos... Tranquilo... Tranquilízate... Esa es la medida de uno... Ahora... El radio... El radio... De... 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 De donde nosotros vamos a estar... Sí hay que hacerlo... Pues un poquitito... ¿No? Para que la tierra esté un poquito... Para que podamos salirnos... Y... Nos ayuden a salir de ese momento... No hay que apretar la tierra... Tapizonearlo... ¿No? Suave... Suave... No nos maltratemos... ¿No? Las manos... Pegaditos aquí a los lados... ¿Sí? Inclusive acá... Acá como les digo... Vamos a sacar tierra... Lo vamos a utilizar... Acá... El chiste que lo único que va a estar... Viendo... Va a ser nuestra... Nuestro... Nuestro rostro... Y aquí estemos respirando... ¿No? Así... Vamos a estar... Inmovilizados... De aquí está trabajando... La mente... Ajá... Es una forma... O la otra con el lodo... También tiene su... No... Y sí... Es muy bueno... La tierrita es una gran medicina... Es una gran medicina... Mentira... Que... Ay... No andes descalzo... Porque... No andes jugando el lodo... Porque hay muchos microbios... Lo que no mata... Te fortalece... Sí, hermanito... Tosnet... Espero haberle respondido... A su pregunta... Y la primera pregunta... ¿En serio algo valioso? ¿Lo puedo volver a sacar... Después de un tiempo? O ahí se queda por vida... Esa sería la decisión... Esa sería la decisión... De usted... Yo... Yo le diría que hay que se quede... ¿Por qué? Pero si yo quiero enterrar... Por ejemplo... Yo quiero ofrendar mi collarcito... Que yo lo valoro... Me encanta este collarcito... Pero digo... Yo lo quiero ofrendar... Pero no tan solo... Lo voy a ofrendar... Quiero que mis emociones negativas... Lo voy a empoderar... Que se lleven mis emociones negativas... Que se lleve... Algunos malos hábitos... Como les decía yo... De tomar... Esca y coca... Va... Poco a poquito... Lo vamos a dejar... Sabemos que nos perjudica... ¿No? Como la de querer... Comer del mundo... A mordidas... Bueno... Quiero enterrar... Pero yo sé dónde está... ¿No? Va a depender de cada uno de nosotros... Si usted lo quiere... Desenterrar... Para regresar... Adelante... Pero... Es como eso... ¿No? Es como decir... Bueno... Ahorita... Ya no bebo alcohol... Un ejemplo... Yo ya no bebo alcohol... Pero como lo voy a desenterrar... De seis... Diez años... Ahora otra vez voy a empezar a volver a beber alcohol... Ese es malo... ¿No? Decíamos... Si lo quiero enterrar... Pues ya lo enterré hermanito... Esos malos hábitos... Esos malos hábitos... O buenos hábitos... Y por qué no... Personas... Decir... Bueno... Fotografías... Situaciones... Vivencias negativas... No hay que dejarlo... ¿Verdad? Porque nos pesan... Nos pesan... Como el de Cuespaling... En el ejercicio del... El cuarto círculo... No ando cargando aquí mis piedras... Allá de lado... Sí... Yo diría eso hermano... Pero más sin embargo... Duele desprenderse... Por supuesto... Díganmelo a mí... ¿No? Sí hermanitos... No sé... Si alguien más... Quisiera... Compartir algo... Quisiera... No sé... O tuviera alguna duda... Sobre el ejercicio... Hacerlo... Ya queda... En cada uno de nosotros... Si lo quieres... Y si no... No lo hacen... No pasa nada... No les va a caer... La maldición de... De Chalchihuichico... Ni de... Ni de... Ni de Coa... No pasa nada... Solo nos perdemos... La experiencia de tener... De vivir este ejercicio... Es medicina... Es medicina... ¿Sí hermanitos? Ajá... Bueno... Eh... Si no hubiera... Algo más... De mi parte... Sería todo... Hermanitos... Este sería un ejercicio... De las que me encantaron... Me encantaron demasiado... Quizá porque... Como les digo... Quizá porque sea mi señora de la noche... Chalchihuichico y mi nahualito de la serpiente... Pero... A mí me sirvieron de mucho... Se los aseguro... Se los aseguro que si lo hacen... Van a tener una experiencia muy hermosa... Y principalmente para los que lleguen a cumplir los 52... Se les va a gustar... Eh... ¿Para qué? De una otra forma... Nos curemos... Nos sanemos... A veces queremos medicinas... Con una pastilla... Curarnos... Cuando no es así... La madrecita tierra... El aire... El agua... Fuego... Nos ayudan... A curarnos... ¿Sí hermanitos? Bueno... Si no hay algo más que compartirnos... Pues no queda más que agradecerles... Por habernos acompañado el día de hoy... Y... Nos vemos el día de mañana... Mañana trabajaremos con náhuatl... Náhuatl básico... Esperemos que nos alcance el tiempo... De los veinte tonalti... Por qué... Por qué... Por qué... Por qué... Por qué... Es la raíz de cada uno de ellos... ¿Sí? Y gracias... Y gracias... ¡Gracias!